Y estas imágenes se siguen repitiendo. Hasta los parques son usados para alimentar a los caballos. Por eso desde hace tres meses la municipalidad, en conjunto con carabineros, comenzaron a recoger los equinos que están en la vía pública. Un operativo realizado hoy permitió retirar a 16 de las calles del sector norte de Punta Arenas. Independiente de todas las funciones que tenemos como carabineros, nos hacemos parte también del control de esta incivilidad. Son hechos o faltas que no constituyen delitos, pero sí conllevan un esfuerzo extraordinario a nuestro personal y enfocarlo tal vez en algo que no es de tanta importancia en lo policial. Pero bueno, en fin, estos servicios lo están realizando las patrullas montadas y se han hecho durante todo el año en realidad, en la medida que se ha dispuesto de personal para tal efecto. Cuando comenzaron los operativos en junio, se recogieron 17 caballos del sur de la comuna, que al no tener marca y tampoco ser reclamados por sus dueños, serán rematados el próximo 26 de octubre sin ningún monto inicial, por lo que esperan que la comunidad participe y los mantenga en las condiciones y lugares adecuados. En caso de que no se logren rematar, serán donados. Por tanto, lo que apelamos es justamente a la conciencia y a la responsabilidad, pero cuando no hay, estamos apelando finalmente a una medida ya de fuerza, que va a significar que esos caballos van a dejar de ser de las personas que son los dueños, comillas, y pueden ser rematados por cualquier vecino. Y si no son rematados, van a ser donados a instituciones. La municipalidad aseguró que los operativos continuarán hasta que los vecinos comprendan que ni las vacas o caballos deben estar por las calles. Los equinos recogidos en el sector sur serán llevados al parque María Betty, mientras los del norte estarán en el club hípico. Quienes reclamen los equinos recibirán una infracción y si el animal no tiene marca, también será rematado.